Fiat Coupé 20 válvulas turbo. Este era el tope de gama de esta carrocería y fue el último Coupé realizado por la marca italiana. El modelo dejó de fabricarse en el año 2000. El corazón del automóvil era un motor 2.0 turbo alimentado con 5 cilindros y 20 válvulas, que era capaz de alcanzar los 220 caballos. Esta mecánica no era más que una evolución del 1.800 de 4 cilindros y 131 caballos, que pertenecía a la familia de mecánicas modulares de la empresa. En este caso, esta mecánica se denominaba Patrola Serra, en honor al nombre del pueblo donde estaba la factoría. Curiosamente, esta mecánica, que es la más potente, no es la más grande, ya que la tope es una de 2.400 centímetros cúbicos. Este motor apareció en el modelo en 1997 para sustituir el 2.0 turbo de 16 válvulas que había sido diseñado por Lampredi y que generaba una potencia de 190 caballos. Este, por lo tanto, era 30 caballos más potente que el anterior, consiguiendo el tope de potencia de 220 caballos a 5.750 revoluciones por minuto y generaba 310 Nm. Con esto, el coupé era capaz de alcanzar los 250 km por hora y hacer el 0 a 100 en 6.3 segundos. Este motor va asociado a una caja de cambios manual de 5 velocidades que transmite su potencia a las ruedas delanteras. La carrocería está firmada por Pinifarina, que también fue el que se encargó de fabricarlo. En su momento fue bastante controvertida, con sus líneas muy acentuadas. Hoy en día, con el paso del tiempo, parece que ha mejorado bastante, sobre todo comparado con los coches actuales que carecen bastante de personalidad. Destacando elementos peculiares como puedan ser las manillas de apertura enrasadas en el pilar, el tapón de llenado de combustible cromado, o mismo el frontal del salpicadero pintado en el mismo color de la carrocería. Son detalles que nos hacen evocar a deportivos italianos de los años 60 y 70. El equipamiento era lo más completo para la época. Teníamos de serie ABS, aire acondicionado, airbag del conductor, servodirección, tapicería de cuero, pintura metalizada, llantas de 16 pulgadas y espejos y cristales eléctricos. Como opción teníamos el techo practicable eléctrico, la alarma, el radio CD con 6 altavoces y el airbag del pasajero. Ahora con el paso de los años y nos queremos hacer con una unidad, pues bueno, tenemos bastantes disponibles de todas las motorizaciones en el mercado nacional. De este tope de gama hay menos, quedan muchas más de la versión turbo de 16 válvulas. Este lo tenemos a partir de 8.000 euros aproximadamente, unidades que más o menos están en un estado bueno, aunque haya que hacerle algún tipo de cosa. En el mercado europeo tenemos las unidades algo más baratas, partimos de otros precios de en torno a los 6.000 euros. Pero bueno, con matriculación, portes y demás, igual nos compensa pagar un poco más por una unidad nacional y no ir al extranjero.